A ver este lado Y ya llegué, Juchitlán Eso Yo quiero gritar, quiero escuchar gritar Arriba, Juchitlán Muy bien Y abrí el dedo que andaba Se me concedió el dedo A mí se me afiguraba ¿Por qué no nos volvería a ver? Maneces la más bonita, cortada al amanecer Maneces la más bonita, cortada al amanecer Vamos a ver, Juchitlán ¡Vamos! 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 Maneces la más bonita, cortada al amanecer Maneces la más bonita, cortada al amanecer Maneces la más bonita, cortada al amanecer ¿Y la más bonita, cortada al amanecer Desde mi tarde lo siente, de las nubes voladas. Si llegues a amor pendiente, puedes darle desgrada. Y hace mal que andamos en el diéselo, consciente nada.